La formalización es un paso importante que le trae oportunidades para hacer crecer su negocio. Este es un proceso gradual mediante el cual una persona física o jurídica realiza un conjunto de trámites ante las instituciones que correspondan para cumplir con el marco jurídico necesario que le permita desarrollar una actividad económica legalmente. Cuando una empresa se formaliza, se le abren las puertas para tener acceso a mercados. También tiene la posibilidad de contar con recursos financieros provenientes de programas especiales destinados a las pymes. Al formalizarse, no solo se beneficia a la empresa, sino también sus trabajadores y por ende sus familias. Además, las personas trabajadoras de empresas formalizadas tienen acceso a capacitación, están cubiertas por la seguridad laboral y social, cuentan con salarios iguales o superiores al mínimo de ley, lo cual también les permite ser sujetos de crédito, entre otros beneficios. Aproveche los beneficios de la formalización y haga crecer su negocio.